Me puse a juzgar sin saber, le dije yo a Lupin porque yo digo... ¡Ay! Yo estaba deseándoles todos los males, todos los males, todos los males ¡No, mentira! ¿No crees que después le manden a jaspar una de estas tantas? No, cuando yo digo las cosas, no digo la cara, como dijo Yo, a mis hermanos, digo las cosas en la cara Yo no sé, yo pasando ahí... Si no les gusta, bueno, y lo mismo me da, ¿verdad? Pero hay que ser las cosas como son, ¿verdad? Aquí en esta vida porque uno, por ejemplo, los problemas con, digamos si se deja algún día en un futuro, pero no hay hijos. Si la pareja se deja, obviamente los hijos no van a tener la culpa de los problemas de adultos. Yo igual siempre dije eso, siempre dije eso. O sea, yo no tenía nada que ver con la persona, pero yo le dije, ahí está mi mamá, ahí está el abuelo de él, y así han concluido siempre las cosas. Y así estamos. Sí, lo que hace, lo que hace es, siempre le ha prestado ganicela a los abuelos, pero nunca ha guardado rencor. Jessica no se comunica con el abuelo, o sea, el abuelo dice, el abuelo dice mi hijo tal cosa, dice mi hijo, ya el abuelo, no el ex. Bueno, entonces ustedes lleven sola. No, usted le da de arrea, pataquí, le da de todo. Si, si no dice. Se le controla el polo. Se le controla el polo. A ella se queda callada. A ella se queda callada. Sola igual, yo como le digo yo, algún día, o sea, tenemos algún problema con mi hijo igual, o sea, yo voy a ser igual. Siempre le dije a ellos, porque yo no soy así, yo no soy rencorosa con nadie, y los hijos son, o sea, son de cada persona. Son nuestros, pues, de nuestros hijos, ya, ya. Soy rencorosa. Tenga cuidado. Cuando vengo a agarrar rencor, soy rencorosa. No a odiar, pa. No a odiar, agarro mi capricho. Venga, póngame en la cama. Téngale cuidado a Miguel, él tiene bocinas, parlantes, él va a llegar a decirle cosas a ella. Sola en casa. Porque está la nena con la serenata, va. En estas chambres. Cállitele. Se siente mal rico. De café. Y paren los oídos, pon un audíbono aquí, ve. Escuche todo lo que estamos hablando sobre atrás, y todo lo que está hablando Chobre sobre atrás. Habla como sobre atrás. Vienes, la naturaleza le hizo que fuera. Ya no es por atrás el char, este. Ya voy a hablar con la naturaleza, vos. Es que siempre es el gasluja, vos. Yo no sé, pero es el trabajante. Yo no sé. Digo yo. Digo yo. ¿De qué? Voy a poner mandos a la hora ya. Ya me quedan hechos verditos. Todo lo que pasa es que a las cinco y media le dijeron que le iban a dar el pollo a esta. ¿Qué pasó? Cinco y media o ya, creo yo. Yo para nada, ¿verdad que ya? No, mamá. A las cinco y media o ya. Eh, vaya. Pero eso se arregló. A las siete, cierro. A las siete, dijeron. Vale. Ay, mamá. El envío, ¿dónde lo vamos a hacer entonces? Hola. El envío, ¿dónde lo vamos a hacer entonces? Adiós. La casa, pues. De Miguel. Es que ahorita a comérmelo. Me voy a echar el pollo, pues también. Ni les han invitado, ¿verdad? Ni les han dicho. Ni les han dicho, vámonos. Vaya, vaya, vaya. Ahorita le estoy diciendo, vámonos. Yo no sé a qué ella va a hacer, pero yo la quiero. Si está invitada, hija, porque usted ha comprado pastelitos, comprado la piñata. No digas que solo yo, o sea. Solo, o sea. Dos personas, diga. Dos personas. O sea, que tenés derecho a vos de decirle a ellos. Pónganme la cámara. Pónganme la cámara. Pónganme la cámara. Ajá. Ya me compraron mi regalo, oye. No. Mañana. Ni lo acordás. Ni lo acordás, mamita. Si no lo dicen. Si. Ay, no. Mañana. Si no nos dicen. Pues sí, pues el tema es de la niña ahorita. Pues sí, entonces, este. Juele. Hay que llevarle regalo hoy. Llamas a Papo Carasusia. Pues Supra está abierto, va. A la Jociciela Azucía. A ver, tal vez compramos. ¡Ay, Dios! Esperate, mandajo, hijo. Ya vas a ver. Esteban, no es Dios te abrió todo. ¿Sabes qué? La niña no le puede exigir porque la niña no entiende bien. Pero, mire. Faltan unas horas. Unas horas ya para mi cumpleaños. ¿Sabes lo que me pidió? Un par de aritas. Voy con ese sentimiento, pero bien se los voy a comprar. Cuando llegué de Carasusia. Cuando llegué con la piñata. Me traes los aritos, mamame. La piñata en mi casa, Liz. Los aritos que quería. No quería piñata ni aritos. ¿Los aritos de comprar? Mamame, traes los aritos, me decía. Pero hay que jalarle las orejas. Hay que darle guindada. Mejor aquí, ve. ¿Por qué no nos dijo nada? Porque no entierro. ¿Le digo algo? No, hija. No es por nada. ¡Oigame! 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 Me está cerrando la voz. Ya comenzó el conflicto, ya. Mire. Maestro. La Nayeli cuando quería celebrarle al niño. ¿A poco no habló con todos y le dijo? Bicho. ¿Creen que me echan la mano? Porque ayer no había sus hocicos. No, no sé. Pero yo no soy así. Ve. No, dije. Y miren los churros, los pedos, mierdas. Cuando ando yo ahí, dije que no es así. No, pero es que todos ponemos una herida. Cuando es así. ¿Y qué? Cuando celebramos el... Yo me da pena. Yo que yo soy penosa. De la Nayeli. ¿Qué dijo? Me patrocinan tal cosa, por favor. Si patrocinan me la comida. Toda le iba a decir yo. Yo ni me acuerdo ya de qué es lo que fui. Que viva. Me acuerdo, pero... ¿Por qué dijo? No, no tengo y... Igual a una niña especial, bajo. ¿De dónde es amor? Ah, quince años, bajo. Yo... Siempre, cada año que sea su pastelito, siempre se lo compro. Humildemente. Ay, ahora me invitan a esa fiesta. Igual que la Yovanita la van a hacer, bajo. ¿No te acordás? Sí. Porque yo siempre he deseado... Igual que la Yovanita la van a... ¿No te acordás cuando... Sí. En grande. O sea, cuando le hicieron las fiestas a la niña, o sea... Ay, a borrar. Las personas... Patrocinaron. Los excelentes le patrocino el... Vestido. 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 Ay no. Oiga lo que estás diciendo. Me dice. Como no le has hecho fiesta, esperate a los quince, se lo sé. Pero no importa que se vaya el siguiente día, pero vas a hacerlo. Sí. Ay no lo que me estás bebiendo de la bichita. Es que mira ahí por mi casa. Hay una bicha. Mire, pero si era un fiesto, un fiesto. Y este día es un... Despidiéndome. Todos bailando. Y cuando comienza aquí la bicha. La bicha. La campana de la bicha. Había ido con el bicho. Y con el vestido de 15 años. Todos bailando. Yo por cierto, me había ido lo mejor de hartarme ahí. Porque la ensalada deja, deja con ella que me gusta a mí. De la remolacha con papa. Ah. Rusa. Rusa. Y yo dándole mano cuando escuchaba. No. No me has visto nada. No he visto nada. Ya mencionaron el nombre. No lo has visto. No. Y yo así iba como que. Comiendo más tamales ya. Como que aquí está pasando algo. Dije yo. Cabal. Cuando allá de los últimos. Allá vimos que iba por el lado de atrás con. Ya mencionaron el nombre. Vaya. Y yo bien. Les dije yo. Decía. Cuando yo iba a la iglesia. Les conté que con el hijo andaba. Decía yo. Imagina los pobres papás. Hasta la fecha todavía está con ese hombre. Vaya. Entonces. Valió la pena. Bueno entonces. Lo que quería antes. Es que todas las quinceañeras se van en el mismo día. Ajá. Entonces. Pues no. Por eso. No se preocupe. No se le va al siguiente día. Pues no. Vaya. Entonces la Wendy se fue a los quince. Vaya. Entonces. Mire yo. Usted también fue a los quince. No. Un mes tenía que haber cumplido los quince. Vaya. 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 ¿Quién está reinando aquí? Pues no. Ella. Ya. ¿Cuántos añitos tiene? ¿Cuántos tiene? 23. Vaya. Y no sabe qué es pecar en eso. No. No. No digas eso. No. El amor si sé. Va a decirle a la niña Lilia. ¿Y por qué estuvo esperando? Dijo si eso es rico. ¡Cállate! No. 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 me voy a decirle a mi, nosotros estamos molestando le voy a dar un golpejo yo le voy a decir algo amiga mire, un golpejo pírale no, no, no ah bueno, que usted no, todavía no que le voy a recusar a la Mereda que le voy a recusar no hombre, le digo que dígale a ese cabrón que se escase con usted que se escase que se escase